Te llamé para vernos Nada me otro Te dije a traer tus pijamas que yo No duermo bien de noche Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Te llamé para vernos Se me ocurren tantas cosas Empezar por juntarnos para no hacer nada Te propuse mi casa, nada me otro Te dije a traer tus pijamas que yo No duermo bien de noche Por mi cama pasa un río Y en el río un rebaño neva el sol Y un pastor inmóvil sentado a tus pies Me canta Me canta Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Con los pantalos alejándome de todos Perdiéndome en la piel de un padre perseguido Dejaba atrás un circo rico en oro Pero quería contarte que me seas todo oídos Te llamé para vernos Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento yo Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Que este no es un cuento que lo invento HELENA Por única vez te pido que entiendas Por única vez te pido que entiendas Se de ocupa tantas cosas